Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila, yo soy Ale Castro para los que no me conocen y hoy les traigo un programa súper especial, escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil pero no nos pongamos payasos, le vamos a decir el Hotel Cecil, así es que no se lo pierdan Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, pues es una serie documental de Netflix que narra los sucesos más sonados y también más extraños ocurridos en este hotel que se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, siendo el caso principal el más sonado y el más famoso el de Elisa Lam ocurrido en el 2013, el creador de esta serie documental es Joe Berlinger que al parecer ha traído bastantes documentales famosos como Brothers Keeper y Paradise Lost la serie fue estrenada el 10 de febrero del 2021 con cuatro episodios que van de los 53 a los 58 minutos la verdad es que la ves rapidísimo, y bueno para los que nunca han escuchado este caso les voy a hablar un poquito del caso de Elisa Lam, Elisa Lam fue una estudiante canadiense de origen chino que desapareció misteriosamente del hotel cuando estaba pasando ella sola unas vacaciones ahí y después fue encontrado su cuerpo en los tanques de agua de la azotea del Hotel Cecil y esa azotea pues era famosa por constantes homicidios y constantes suicidios en el documental Joe Berlinger intenta esclarecer toda la controversia alrededor del caso de Elisa Lam y el documental también explora muchísimas de las teorías conspirativas alrededor del caso y toda la atención de los medios en específico la atención de toda la gente de la internet en este caso obviamente este programa pues no va a ser igual a los otros porque no estamos hablando de un programa con actores estamos hablando de un documental que trata sobre la vida real entonces no les voy a dar sinopsis ni nada de eso pero les voy a dar un poquito de historia del hotel está súper interesante les voy a hablar de los casos más más famosos relacionados al hotel tanto de muertes como de asesinos seriales y al final por supuesto que les voy a dar la crítica acerca de este documental así es que empecemos había una vez allá por el año 1924 tres empresarios hoteleros querían construir un magnífico hotel en el centro de la ciudad de Los Ángeles lo bautizaron como el hotel Cecil y tenía como objetivo albergar a turistas y ejecutivos de negocios de alto perfil el opulento lobby presumió placas de mármol magníficos vitrales macetas con palmeras y estatuas de alabastro el edificio contaba con 19 plantas y 700 habitaciones y el total de la inversión alcanzó los 2 millones y medio de dólares se inauguró en el año 1927 pero no pasó mucho tiempo hasta que sus dueños se enfrentaron el primer desafío la gran depresión de 1929 la tremenda crisis económica obligó a los dueños a abaratar los precios y alquilar las habitaciones a largo plazo para poder sobrevivir en un par de años el lugar se transforma en un sitio donde pululaban sin control personajes siniestros la policía no patrullaba la zona y esto se convirtió en un auténtico antro de drogas y prostitución el hotel que aspiraba a ser un 5 estrellas había quedado en el camino y se había convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba ni a las 2 estrellas a todo esto súmenle una alta tasa de suicidios pobre hotel ni con su majestuoso y brillante mármol de lobby podía acabar con la pésima fama adquirida incluso solía decirse que si no tenías dinero y estabas desesperado el hotel era el sitio adecuado para ir a terminar con todo muertes a medida que el área en la que se encuentra el siso le entraba en decadencia suicidios y muertes violentas comenzaron a volverse frecuentes en las instalaciones el primer suicidio documentado del hotel se registró en 1931 cuando un huésped murió en su habitación luego de haber ingerido píldoras venenosas la cifra de suicidios aumentaron durante los años 40 y 50 y para 1960 los residentes se referían al hotel como el suicida llamada así Elizabeth Short quien fue hallada muerta en 1947 fue vista por última vez con vida tomando una copa en el bar del hotel su asesinato fue tan famoso en esa época que su apodo la Dalia Negra se le dio por las similitudes de su caso con una película que pocos días antes de su muerte se había estrenado la Dalia Azul que trataba precisamente de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta Richard Ramírez entre 1984 y 1985 vivió en el hotel Cecil uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California Richard Ramírez quien se autoproclamaba admirador de Satanás Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row cercana al hotel por eso había elegido hospedarse allí en el piso 14 donde vivían los residentes de periodos largos y se pagaba 14 dólares la noche se cree que fue durante su prolongada estadía en el hotel que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones mató por lo menos a 14 personas Renovación Después de todas estas historias macabras en el 2007 gran parte del hotel fue renovado y dejó de llamarse Cecil y fue rebautizado como Stay on Main ya que ningún turista quería hospedarse ahí a pesar de los cambios seguía siendo un hotel de bajo presupuesto pero el cambio de nombre funcionó y el hotel volvió a albergar turistas En el 2013 el Cecil volvió a ser el foco de atención cuando un video de vigilancia del elevador del hotel se volvió viral En el video una joven canadiense llamada Elisa Lam oprime sin parar los botones del elevador y entra y sale del mismo varias veces como si quisiera esconderse de alguien El video fue filmado poco tiempo antes de su desaparición Posteriormente su cuerpo desnudo fue encontrado en uno de los tanques de agua del techo del hotel luego de que varios huéspedes se quejaran del sabor extraño y de la baja presión del agua El por qué Lam fue hallada dentro del tanque sigue siendo un misterio hasta el día de hoy El forense del condado de Los Ángeles catalogó la muerte de Lam como accidental producida por ahogamiento y consideró el trastorno bipolar de Lam como un factor determinante Recepción El Rotten Tomatoes tiene muy mala calificación de la crítica con un 52% de aprobación y un 25% de la audiencia lo más bajo que he visto hasta ahora En Metacritic tiene 53% de calificación y en general ha sido calificada como de mal gusto o basura Y en esta ocasión no voy a calificar ni historia ni actores solamente voy a calificar la producción dándole un 7% por lo que considero al documental como bastante palomero Pues respondiendo a alguno de los comentarios que me hicieron cuando estuve promocionando este programa Muchos me pusieron que querían saber mi opinión que ya habían visto el documental y que querían saber qué pensaba Pues sí hay documentales incluso en Netflix mucho mucho mejor hechos que este documental Si les gusta el género les recomiendo muchísimo precisamente el documental de Richard Ramírez Que ya vimos que fue un asesino serial que se hospedaba en el hotel Bueno pues Netflix tiene el documental se llama The Night Stalker El acosador nocturno está buenísimo A mí me encanta ese género es de los géneros que más me gustan Entonces todo este tipo de documentales me los aviento También hay otro documental buenísimo que se llama American Murder The Family Next Door También es un documental acerca de un padre de familia que mata a su esposa y a sus hijas También es una miniserie documental está muchísimo mejor que este Para la gente que no conoce el caso creo que este es un buen documental para darte todo Todos los datos que necesitas saber acerca del hotel que necesitas saber de Elisa Lam Y entender todo lo que sucedió alrededor de este sonado caso Entonces para la gente que no sabe absolutamente nada creo que es un buen documental Pero lo que ha sucedido con la gente que ya sabía del caso Yo ya sabía del caso porque si no saben hay muchísima información en internet Muchísimos videos, muchísimas páginas que hablan sobre este caso Entonces lo que ha ocasionado es que toda esa gente involucrada Es la que ha estado criticando muchísimo el documental Porque si se fijan en la mayoría de las calificaciones de Rotten Tomatoes Las calificaciones más bajas suelen ser las de los críticos Y en este caso las más bajas son las de la audiencia Y es que ustedes buscan en internet Elisa Lam Y les van a salir 250 mil videos que hablan de muchísimas teorías conspirativas Acerca de la muerte de Elisa Lam Que si se suicidó, que si la mató el gobierno Que si era un arma biológica Que si la mataron en el hotel Que si fue el fantasma de Richard Ramírez Que si fueron los aliens O sea, 20 mil 500 teorías conspirativas Y eso fue lo que le dio al caso Ese toque de sobrenatural Ese toque de paranormal Y qué sucede con este documental de Netflix Es 100% terrenal No hablan de ninguna de esas teorías Mencionan Mencionan que muchísima gente en internet Que se sentía acá detective Hizo sus propias teorías conspirativas Lo tocan, tocan ese tema Muy poquito Pero lo que intentan aquí Es darnos una descripción policial Y les digo 100% terrenal Acerca de todos los datos Alrededor de esta misteriosa muerte Y es que si ustedes ven el video Porque el video lo pueden encontrar fácilmente en YouTube Si ustedes ven el video Si es un video muy extraño Ella hace cosas muy extrañas Pasan cosas muy extrañas Con el elevador Con el movimiento de sus brazos y demás Lo que desata todas esas teorías paranormales Pero en el documental Los policías pues solamente se enfocan En cuestiones nada sobrenaturales Sino cuestiones acerca de la bipolaridad Que sufría esta chica Elisa Lam Entonces todas las teorías Incluso el dictamen de la muerte de esta chica Se basa 100% en esa bipolaridad Y en la relación con la toma de su medicamento No les quiero decir más Pero dejan totalmente a lado Los fantasmas, los aliens Este, lo paranormal, etcétera Cosa que no le gustó a los espectadores Y es que también van a encontrar en la red Que muchísimas personas Que no tienen absolutamente nada que ver con la policía Sino gente Gente que escuchó, que vio el video Y que se enteró de todo este caso Y como el caso Pues fue Se puede decir que nunca se esclareció al 100% Pues mucha gente en la red Decidió hacerle de ciber detective Y empezar a crear páginas Donde se suscribía gente Y transmitían ese video Y entonces la gente empezaba a investigar por su cuenta Gente común y corriente como ustedes Como yo Que se pusieron a ver el video Y empezaron a sacar sus propias teorías Totalmente alejadas 100% de lo que la policía decía Entonces todas estas personas Nunca estuvieron de acuerdo Con lo que la policía dijo Acerca de la muerte de Lisa Lam Ahora, si nos vamos al lado De la explicación de los policías Pues la verdad es que también Es una explicación bastante creíble Bastante entendible Entonces no me parece tan mal este documental O sea, si ustedes están esperando Ya conocen el caso Y están esperando una explicación Donde el policía diga Sí, yo vi al espíritu de Richard Ramírez Que se metió O sea, eso no va a pasar Aquí es un documental Donde la policía Y gente que trabajaba en el hotel Nos va narrando lo que sucedió Desde el momento en que ella desapareció Y los papás avisan de su desaparición Vemos la participación Vemos la participación De la gerente del hotel La gerente que estaba En ese momento en el hotel O el personal de mantenimiento Que van dando detalles Paso a paso De cómo fue Desde la desaparición Hasta que encuentran el cuerpo Y posteriormente La investigación de su autopsia Y pues la determinación De la muerte de esta chica Y bueno Otro tema Que el director quiso tratar Y yo creo que Como segundo tema principal Pues es El internet Y la gente Que navega en la red Y en cómo a veces Las teorías de estas personas Pues dejan de lado A todo el trabajo De los policías Y llegan estos Ciberdetectives Estos chismosos de la red Y con el poder Que tiene La influencia De la información Ya actualmente Pues hacen sus propias teorías Y acusan A diesta y siniestra A quien se les antoja Como en este caso Pues fue La gerente Que la acusaron De estar encubriendo El asesinato Acusaron a la policía También de estar encubriendo Un asesinato E incluso acusan A un artista Que sale en este documental Lo van a ver Es un artista Que ya no recuerdo Si se hospedó Antes o después De Liz Salam Pero él graba Un video Desde su recámara En la ventana De su cuarto Y entonces Lo acusan Solamente porque Era una persona Que trataba temas En sus canciones Temas satánicos Y demás Entonces lo acusan Y pues prácticamente Le destrozan La vida Y él Ahí cuenta Su experiencia Entonces tratan Este tema De manera importante Tratando de hacer Conciencia Del poder Que tiene La información Que nosotros Dejamos en las redes Y otro tema Que me gustó muchísimo Pues es La fragilidad Del ser humano Y lo difícil Que es Para una persona Que tiene bipolaridad Vivir una vida Normal Porque Liz Salam Era una persona Bipolar Entonces durante El documental Nos cuentan Con una vocecita Las publicaciones Que hizo Liz Salam En las redes sociales Antes de su muerte Contando en muchas De ellas Lo que ella pasaba Y lo que ella sentía Con la bipolaridad Y bueno pues Obviamente ese tema Lo tenían que tocar Porque va de la mano Con la teoría De la policía Acerca de la muerte De esta chica Por último Otra cosita Que veo mal De documental Pues es que Creo que lo alargaron Demasiado Porque no dan Información nueva Pero creo que Pudieron haber hecho Una docu-peli Es decir Una película documental De una hora y media Donde dieran Toda esta serie De detalles Creo que Cuatro capítulos A pesar de que son pocos Pues es mucho Para no haber dado Información nueva De un caso Ya súper sabido De un caso Ya súper sonado Donde la gente Que hemos tenido Contacto Que ya sabíamos Muchísimos De los detalles Que está dando El documental Entonces Creo que fue Innecesario Cuatro capítulos Y creo que La mejor frase Que puede describir Este documental Pues es que A veces es necesario Que la realidad Te estropee Una buena historia Porque este documental No da cabida Ni por medio milímetro A esas teorías Conspirativas Paranormales Y a ningún Suceso extraño 100% Explicación terrenal En resumen Si no conoces La historia Creo que este documental Te va a servir bastante Para conocer La vida Un poquito De Elisa Lama Antes de su muerte Lo que sucedió Durante sus vacaciones Su desaparición Previo Encontrar el cuerpo Y obviamente Después toda la autopsia Y el dictamen De la muerte De esta chica Te puede servir Bastante bien Ahora Si eres fan De los documentales De asesinos Y asesinatos También te va a gustar Ahora Si eres fan Del caso Ya lo conoces Y eres de los que Se metió a la red A investigar Y investigar Pues es obligado Que lo veas Ya sea que lo odies O lo ames Pero pues lo tienes que ver Y pues para todos Los que están interesados En el documental Después de ver Mi programa Se van a ver El documental Y después se meten A las redes Para investigar Todas las teorías Conspirativas Hacen su propia teoría Y me comentan Una Que piensan Acerca del documental Y dos Que piensan Acerca de la muerte De esta chica Porque la verdad Es que a mí Si me sigue dando Vueltas la cabeza Por ese video Tan tan extraño Que si no lo han visto Métanse a YouTube Y lo encuentran Facilísimo Y bueno Seriéfilos Pues eso es todo Llegamos al final De este programa Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse Activar la campanita Para las notificaciones Regalarme un like Compartir mi video Y comentar Lo que ustedes quieran Pues eso es todo Muchas gracias Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!